¿Qué tal, animales? Vamos con el enternam... ¡Henry! ¿Qué pasa, hombre? ¿Estás viendo otra vez los fruitis? No, he jugado de trono. Aunque no salgan frutas, pues me gustan mucho los dragones. Bueno... Aunque mi personaje favorito... ¿sabéis quién es? Verás. ¡Kiwi Online Eater! Madre mía... ¡Anda, pringao! ¡Que me deje! ¡Que el Kiwinter is coming! ¡Adiós! Sí, sí. Mejor. Mejor. Todo lo tuyo. Bueno, vamos con el entrenamiento de hoy que consiste en dos partes diferenciadas. Primero un trabajo de fuerza y luego un trabajo de resistencia muscular que os va a encantar. Vamos a empezar con el calentamiento haciendo tres rondas de 10 sentadillas libres, 20 mountain climbers, una repetición cada vez que subimos rodilla al pecho y 30 jumping jacks. De ahí, vamos a pasar al primer bloque de fuerza, bueno, primer y único, no hay más, donde vamos a combinar dos ejercicios. Sentadillas, por un lado, y el ejercicio de rueda abdominal, adaptado de forma casera a toalla abdominal. Para las sentadillas, misión muy sencilla. Vamos a trabajar con el máximo peso posible, entendiendo que estamos en casa y no tenemos mucho material, máximo peso posible, y vamos a hacer las máximas repeticiones que podamos durante 40 segundos. Máximo esfuerzo, ¿vale? Así de sencillo. Máxima velocidad. Si tenemos poquito peso, y cuando decimos poquito peso es aproximadamente menos de un 30% de vuestro BRM en sentadilla, vamos a hacer sentadilla con salto, ¿vale? Para que le podáis aplicar un plus de intensidad y de velocidad. Haremos tres rondas, y la idea es que trabajemos combinando la toalla abdominal con las sentadillas con peso. No os ponemos un tiempo pautado exactamente, ventanas de tiempo, pero sí que os recomendamos que entre las series de sentadilla, sobre todo, pasen por lo menos tres minutos entre rondas, ¿vale? Por lo menos tres minutos. Básicamente que os sintáis al 100% para encarar cada serie y poder hacerla a la máxima velocidad, ¿vale? Bueno, de ahí vamos a pasar al plato gordo de hoy. Tenemos un WOD por tiempo con cinco partes. Vamos a combinar bloques de trabajo de sentadilla con bloques de trabajo de accesorio de abdomen. Bloque de sentadilla, accesorio de abdomen y bloque de sentadilla final. Todos los bloques de sentadilla van a ser iguales. La misión es muy simple. Vamos a completar, lo antes que podamos, 50 repeticiones de sentadilla con salto, libre, sin peso, pero cada vez que paremos, cada vez que paremos un segundo ya de hacer una repetición ya es penalización, y vamos a hacer 20 jumping jacks, ¿vale? Tranquilamente y retomáis hasta completar las 50 repeticiones. Cuando terminemos los 50, vamos a hacer un bloque de tres rondas, de tres ejercicios, todos relacionados con el abdomen, de alguna manera. Vamos a hacer 30 Russian twists, girando 15 veces a cada lado, 20 segundos de plancha lateral izquierda, 20 segundos de plancha lateral derecha, y listo, ¿vale? Se repite tres rondas, seguiditas este bloque, y pasamos al bloque de medio, que son otra vez, 50 sentadillas con salto, con la penalización de 20 jumping jacks cada vez que paremos. De ahí pasamos a otro bloque de tres rondas, de ejercicios abdominales, pero cambiamos totalmente los ejercicios. Vamos a hacer 30 abdominales en tijera, posición boca arriba, elevando caderas, ¿vale? 15 elevaciones con cada pierna, 20 segundos de mountain climbers, y 20 segundos de plancha frontal apoyando codos, ¿vale? Haremos las tres rondas, y entramos al bloque final de 50 jump squats, sentadillas con salto, y cada vez que paremos, hacemos 20 jumping jacks. La idea es que podáis completar la ronda de sentadilla con relativamente pocas penalizaciones. Es decir, si alguien, por hacer las setellas con salto, prácticamente cada 5 o 10 repeticiones tiene que parar, os recomendamos que le bajéis un poquito la dificultad al entreno, ¿vale? La idea es que se puedan completar en tandas más o menos de 15 repes, 20 repes, en cada bloque, sobre todo los primeros. En el segundo y tercero es normal que vayáis acumulando fatiga y rompáis más, pero si en el primero ya vais partiendo cada 10 repeticiones aproximadamente, os recomendamos que hagáis sentadilla libre, ¿vale? Para no fatigarnos en exceso y que perdamos el objetivo del wood, que es poder sostener un esfuerzo medio, ¿vale? No máximo. Poco más, ¿vale? Es un, ya os digo, es un entrenamiento que consiste en ir sufriendo y aguantando el dolor y el escozor a nivel muscular, ir aguantando en contra de un ritmo lo más sostenible desde el principio, pero sin romper en exceso, que para eso está la penalización, para que apretemos fuerte, y poco más. De vuelta a la calma, vamos a hacer 3 series, con 3 ejercicios. Vamos a hacer 10 barpees sin fondo y sin palmada, sin salto, 10 paseo en cuclillas, paseo de venadito, y 20 segundos de skipping, pero skipping muy suave. Queremos simplemente que se mueva un poquito el riego sanguíneo que hemos estado acumulando, sobre todo en zona de cuádriceps, glúteos y abdomen, movilizar un poquito la zona, y en las 3 ronditas ir bajando pulsaciones y recuperar un poco la sensación de que tenéis una rodilla que puede flexionarse y un abdomen que puede contraerse, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, lo disfrutéis, y mañana más. ¡Adiós!